9.42 de la mañana y seguimos obviamente con las repercusiones de lo que fue el referéndum de ayer por la ley de urgente consideración, con la victoria del no y con, bueno, la palabra ahora seguimos desde el gobierno para analizar los resultados, Nicolás. Sí, estamos con el Ministro de Defensa, Javier García, para seguir comentando los resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día a todos. Buen día, bienvenido. Bueno, hemos estado comentando a lo largo de toda la mañana las evaluaciones. ¿Cuál es la suya a propósito del resultado de ayer? Bueno, cuando fui a votar ayer de mañana acá cerquita, me preguntaron cuál iba a ser la actitud. Yo dije, mire, en cualquier circunstancia, humildad y respeto. Humildad y respeto cuando una opción que uno defiende no es la que sale, pero mucho más humildad y respeto si la opción que sale es la que uno defiende. Así que esa es la actitud, humildad y respeto. Ayer hubo un pronunciamiento sobre una ley. También firmeza republicana, porque ayer hubo un pronunciamiento sobre una ley que ratifica el rumbo de un gobierno. Y hay un gobierno, no hay co-gobierno. Hay un gobierno que fue electo y tuvo la mayoría popular en octubre del 19, que tuvo la mayoría popular en noviembre del 19, y convocado a las urnas por una ley, tuvo la mayoría popular en marzo del 2022. ¿Para ustedes la solicitud de diálogo que reclama la oposición es una solicitud de co-gobierno? ¿Lo leen de esa manera? Yo creo que es una solicitud, ¿cómo le voy a decir?, que no está ajustada a la realidad, porque diálogo ha habido. A ver, es muy particular. Fíjense que nosotros venimos de un periodo muy complejo por la pandemia. Quienes piden diálogo como si no hubiera habido diálogo, son los mismos que organizar un cacerolazo a los 10 días de declararse en emergencia sanitaria en el Uruguay. Es una forma muy particular de pedir diálogo. Diálogo, pero en medio de la pandemia te organiza un cacerolazo en contra de un gobierno que hacía 20 días había empezado. Es una forma llamativa de pedir diálogo a los cacerolazos, por lo menos para mí. Y aparte, el propio Fernando Pereira, que estuve charlando recién ahí un ratito, y el Frente Amplio, ¿tienen gastado los engranajes, las bisagras de la puerta de la Casa de Gobierno de charlar? Porque se ha abierto tantas veces la puerta de la Casa de Gobierno para hablar que se gastaron las bisagras. Y van a seguir gastándose. Si hay que cambiar las bisagras, se cambia las bisagras. Pero esa puerta, el presidente la abrió cuantas veces se la pidieron al propio Fernando Pereira, a los restantes senadores, presidente del Frente Amplio, antes. Diálogo es lo que ustedes como periodistas que siguen la realidad día a día han visto que ofrece el gobierno. Pero para ustedes, la votación de ayer también para el gobierno no es una señal porque no logró, la opción del no, no logró el 50% tampoco de la votación. Entonces igual se nota que quedó bastante dividido el panorama. A ver, ayer había una convocatoria. Las lecturas vio que... Yo como la biblioteca. No, por ejemplo, lo hablamos con Botinelli más temprano y yo decía eso. Y tiene toda la... Me parece que es atendible. Tiene toda la legitimidad para opinar y es tan interesante la opinión de Botinelli como puede ser la de ustedes. Pero ustedes como parte del gobierno... Ayer fue convocada la ciudadanía para derogar o mantener una ley. Y el pueblo uruguayo dijo que se mantiene la ley. Ese es el resultado. Punto. No, no hay otro. Después ustedes convoquen a un Ateneo de especialistas y que... Pero el resultado es ese. Punto. No, no hay otro. Y vuelvo al tema del diálogo. De ese diálogo que siempre ha habido. Por eso digo humildad, respeto, pero firmeza republicana. Porque dialogar siempre... Pero hay un gobierno que fue electo con mayorías y ratificado ayer. Que no específicamente... Pero todos sabemos que al final había una especie de plebiscito sobre el gobierno. Así fue presentado por el propio Frente Amplio. Pero aparte de un diálogo que no fue el que el Frente Amplio ofreció cuando fue gobierno. Ustedes son testigos. El líder de la oposición en el periodo pasado fue el senador Lacalle Pou. Nunca fue recibido por el presidente de la República en la presidencia de la República. Así que es... Les saben que es... Y se intentó por varios lados, ¿no? La respuesta. Y eso... No. Y ahí... En aquel momento el senador Lacalle Pou. Ahora el presidente Lacalle Pou abrió las puertas y afirmo, o reitero, y las seguirá abriendo para todo el diálogo necesario. Eso, ¿cómo una persona se va a negar? Por lo menos nosotros no. Aparte, negarse al diálogo es una... Para mí es señal de debilidad. Uno de los ejemplos que ponía. Pero eso sí, hay gobierno. Y no hay co-gobierno. No vamos a vivir un estado de asamblea. Porque acá hay una mayoría... Los gobiernos se eligen cada cinco años. Y hay una mayoría que hay que respetar. ¿Por qué? Si no sería antidemocrático. ¿Y en la coalición? ¿Hay un gobierno de coalición? ¿O hay un presidente y hay una coalición que funciona en el Parlamento solamente? Dejo los análisis y vamos a los resultados. Porque en definitiva, vamos al objetivo. Llevamos dos años. Dos años en una situación bastante particular. Porque fue pandemia. En eso el gobierno se instala. El gobierno de coalición, liderado por el presidente de la República. Es notorio que hay un liderazgo del presidente que es lo que corresponde, que conduce. Pero hay una coalición de gobierno. Con todos sus colores y con todos sus matices. Que enriquece al gobierno. Y la coalición enfrenta la pandemia. A pesar de las cacerolas. Enfrenta la pandemia. Y creo que la gestión del gobierno, visto por el mundo entero, dice la verdad que Uruguay hay que ponerle el lente. Porque miren que manejó bien. Ustedes saben, leen las noticias internacionales. Se decía, nos vamos a quedar sin vacuna. Somos los últimos de la clase en la vacuna. Estamos entre los primeros cuatro países del mundo en plan de vacunación. A pesar de las cacerolas, de lo que se decía, de las muertes evitables, de las cuarentenas obligatorias, de todo eso. Eso diálogo un poco particular. Después la coalición aprueba la LUC. Después la coalición aprueba el presupuesto. Después la coalición aprueba la rendición de cuentas. Y después la coalición va a un referéndum después de dos años con pandemia. Con todas las dificultades que significa que estamos enfrentando ahora. Que ustedes saben, no son problemas de origen nacional. Porque la guerra y la invasión a Ucrania de Rusia impactó en el precio del petróleo. Fíjense, de cuarenta y pocos dólares el barril, no vamos a tres veces más el barril. La guerra, el salido de la guerra y la invasión fue después del informe de importación. Pero ustedes saben, en los últimos dos o tres meses, dos meses, y pese a todo, el gobierno ayer va a un referéndum y la mayoría popular del Uruguay, porque a no ser que alguien considere que tiene el termómetro de que es popular y que no. Y la mayoría no son populares en Uruguay. La mayoría popular del Uruguay ratifica el rumbo. Ahora... Con humildad y con respeto, porque tampoco hay que creérsela. Justamente. No hay que... Cierro, Leonardo, disculpame. Tampoco hay que... Por eso lo más lejos de cualquier centímetro, milímetro de soberbia. Pero también con el respeto a las mayorías populares, que eligieron un gobierno. Y el país no va a vivir en estado de asamblea. Y el gobierno no tiene que pedir permiso al Frente Amplio para gobernar. Está claro eso, que el gobierno ganó legítimamente. Ayer se votó de vuelta. Y a pesar de las contingencias que enfrenta todo gobierno, que en este caso con la pandemia pueden haber sido, o sí pueden, han sido más difíciles que lo normal, el gobierno volvió a tener una mayoría. Una mayoría que es escasa, que es ajustada, que muestra un país dividido en mitades. Una mitad un poquito más grande que la otra. Fue en el Balotage. Volvió a hacer ahora prácticamente lo mismo. Ayer lo decía el Presidente. Quedan reformas importantes para hacer. Grandes. Queda el tema de la educación. Queda el tema de los asentamientos. Queda el tema de la seguridad social. Son grandes desafíos. Está claro que no hay un co-gobierno, pero ¿se puede avanzar en estos temas sin lograr consensos más amplios? ¿Y cómo debería ser, de ahora en más, qué va a hacer el gobierno de ahora en más en estos temas que son importantes? ¿Cuál va a ser la iniciativa del gobierno? Yo tengo un matiz. A ver. Siempre me gusta decir matices que diferencian. Dígale que no... No, 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 porque son visiones y es muy rico. Esto es un tema que son todos opinales. No hay acá una fórmula que dice, da tanto. Yo no creo que el país esté dividido en mitades. Hay un país que tiene una expresión mayoritaria que puede cambiar en el futuro. Vamos, ¿cuántas veces ha cambiado? Pero el país es uno. Puede, pero pasaron dos años y quedó igual. Con sus colores, porque colores, cuando digo colores, digo pluralidades, sensibilidades diferentes, ¿hay adentro del Frente Aplio y adentro de la coalición de gobierno? Hay toques, hay distancias. Entonces, país hay uno que tiene expresiones ante circunstancias mayoritarias y otras que no son tantos, y después pueden cambiar. O sea, usted no coincide con Sacchinetti, que dijo que el país está dividido hace años. Yo tengo esa visión que hay un Uruguay que tiene expresiones y hay una expresión mayoritaria, que es la que fija la democracia. Porque en las democracias gobierna la mayoría. Es la única forma, no se ha inventado ni se inventará otra forma de que se puedan dilucidar las diferencias democráticamente, es decir, con garantías y con respeto entre las personas. Igual mi pregunta sigue el de gente. Lo quiere decir no a escuchar. ¿Cómo hacemos para avanzar? Claro, porque la diferencia es un poco con mi introducción. Porque nosotros vivimos, aparte de Montesquieu, en tres patas. Hay un Poder Ejecutivo, hay un Poder Legislativo y hay un Poder Judicial. Saquemos el Poder Judicial, que tiene notoriamente otra función, pero hay dos poderes políticos. Y hay uno, que es el Parlamento, aquí a cuatro cuadras de donde estamos, que es donde se convoca a la voluntad popular y es allí que se dirimen las diferencias. Esto, a ver, los discursos políticamente correctos, las mesas de diálogo, las comisiones, está todo bien, pero hay una gran mesa de diálogo, que es la más democrática de todas. ¿Qué es la que eligió usted? Usted dijo, mire, déjese de mesas y de mesitas y de cosas, vayan al Parlamento. Que ahí está hasta el último voto de los uruguayos representados. Porque si hacemos estructuras afuera del Parlamento, me parece que estamos negando la voluntad popular. ¿Usted habrá una gran reforma educativa, una ley de reforma educativa? Eso, tenemos debates por delante, ya lo decía el Presidente, seguridad social, educación. A ver, le pongo un ejemplo. De mi área, Defensa Nacional. Yo hace un año que estoy buscando un diálogo. El 8 de junio del año pasado, 8 de junio, yo entregué un anteproyecto al Frente Amplio. Tuve que esperar seis meses. Y mire que, ustedes me conocen, soy insistidor. Sobre la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Claro, la ley orgánica. Mandé una anteproyecto. ¿Lo podía haber enviado al Parlamento? No, dijimos en el gobierno de la coalición. Después de un acuerdo, debemos hacerlo al Frente Amplio para tener un trabajo antes de, para trabajar y poder llegar con más consenso. Lo entregué el 8 de junio. Recién en noviembre logré tener una reunión de una hora. Y después de tanto insistir, 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 durante el verano, logré tener hace 20 días otra reunión. Dije, a ver, un año para tener una opinión me parece un poco demasiado. No es que sea ansiedad, aunque un poco sí. Ansiedad porque por hacer, por avanzar, más voluntad de diálogo. Esto es un ejemplo que me corresponde a mí, a mi tarea. Un año estuve. ¿Y qué pasa entonces ahora con ese proyecto? Y bueno, yo dije, a ver, está todo bien. Yo voy a insistir, porque también soy insistidor para buscar los acuerdos. Pero hay una línea, que es el año. Final de mayo tiene que haber, con legitimidad, ¿no? ¿Quieren dialogar? ¿No quieren dialogar? Cada partido fija su agenda. Yo no pretendo fijarle la agenda a la coalición, al Frente Amplio. No, no, tampoco el Frente Amplio, fijarle la agenda a la coalición. Nosotros tenemos en el programa de gobierno, está escrito, y si en final de mayo no hay una respuesta, irá al Parlamento. Y en el Parlamento los parlamentarios se tomarán el tiempo que consideren oportuno. Pero es allí donde se dilucían democráticamente. Las mesas que son aparte del Parlamento no tienen la representación del Parlamento. Y ignorar el Parlamento es ignorar a la democracia uruguaya. Pero más allá de ignorar, creo que acá nadie plantea de todas formas ignorar al Parlamento, sino antes de que llegue al Parlamento, que se llegue con proyectos como consensos amplios, por ejemplo, la ley de seguridad, la reforma de seguridad social, que es muy importante para toda la población. ¿Y quién es uno de los representantes del Frente Amplio de la Comisión Técnica? Murro. O sea, la idea es sacarlo con acuerdo amplio. Es aspirante a precandidato del Frente Amplio. Por eso... Vamos a entendernos, acá no estamos hablando de laboratoristas, estamos hablando de dirigentes políticos que tienen conocimiento de la materia. Como usted piensa que Murro no integra el Frente Amplio, no habla con Fernando Pereira, o debería hablar, me imagino, con Fernando Pereira y con la mesa política. Si fue, aspiró a ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. No estamos hablando de académicos, de Harvard, estamos hablando de dirigentes políticos que son idóneos en la materia, presididos por una persona que todo el sistema político reconoce como una de las que más sabe en materia de seguridad social, que es el doctor Saldain. Usted, ministro, obviamente está ocupado en esa tarea, pero también es un dirigente de primera línea del Partido Nacional, tiene su propio movimiento. Los meses que quedan, o los años que quedan ahora hasta 2024, ¿van a ser de gobierno o también vamos a tener el problema que tuvimos en los últimos meses de que la campaña electoral, en este caso ahora, ya la mira puesta en 2024, se empieza a comer todo? Este referéndum que ayer tuvimos no fue una convocatoria de la coalición. No, pero es verdad que el gobierno eligió ponerle una atención especial a la campaña. Bueno, pero no podíamos ignorarlo, si se estaba haciendo un plebiscito al gobierno. Pero es claro que distrajo al gobierno. Pero bueno, la iniciativa le queda claro que no fue del gobierno. No, no, está clarísimo. Tocaron música y salimos a bailar. Bueno, y ahora para 2024... ¿Prendieron el coche? Pero esta es mi opinión personal, porque yo no tengo autoridad para hablar por lo demás. Este es un año muy importante. Nos quedan, vale el 40% del gobierno. A la coalición de gobierno la votaron para cambiar. No para estar en campaña electoral ni para hacer la plancha. Yo creo que hay que dedicarse mucho a la gestión. Porque eso es un... Así como hay que respetar, decíamos recién los pronunciamientos populares, este pronunciamiento popular también hay que respetarlo sin duda ninguno. Si no vale, no vale. Si no valdría para los demás, pero no vale para uno. No, no. Yo soy de las personas que creo dedicarse mucho a la gestión. Porque, a ver, si la gestión, como está siendo, es mi opinión y la mayoría de sus goles se ha expresado en el sentido, de la gestión del gobierno, con todas las dificultades que hubo, pandemia, todo lo que sabemos, ha sido ratificada y es buena, y la aprobación del Presidente de la República es muy buena. Ahora, siguiendo así, después podrá haber un debate más político, más partidado, podrá hablar de candidaturas y la coalición podrá en su momento, cuando llegue el momento, revalidar el gobierno. Ahora, si la gestión no es buena, usted puede tener 800 candidaturas que de ahí no se sale. Entonces, yo creo que hay que dedicarse a hacer las cosas que nos mandataron a hacer los uruguayos, que es a gestionar bien al país, como creo que se está haciendo en momentos muy difíciles, y a cambiar, y estos temas que Paula planteaba recién son parte de los cambios, porque acá no hay nada escondido, acá hay un programa de gobierno que se llama El Compromiso por el País, que fue presentado en octubre y en noviembre, y la mayoría popular del lugar dijo, ese es el rumbo que yo quiero, y estamos mandatados a hacerlo. ¿Eso niega dialogar? Para nada. Pero hay un gobierno, y ese es el rumbo que vamos a seguir. Bien. Ministro Javier García, muchísimas gracias por este minuto. Y a ustedes por haber estado siempre abiertos en los debates, con el respeto que tienen. Muchas gracias por acompañarnos, Ministro, como siempre. Un placer. Bueno, llegamos a final del programa, amigos. Nos vamos, los esperamos mañana, como siempre, a las 8 aquí en Desayunos Informales. Muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada para todos. Chau, chau. Chau. Hasta mañana.